El prismo nacional aprecia su firme decisión de mantener una franca. El prismo nacional aprecia su firme decisión de mantener una franca. El prismo nacional aprecia su firme decisión de mantener una franca. El prismo nacional aprecia su firme decisión de mantener una franca. El prismo nacional aprecia su firme decisión de mantener una franca. No somos partido estático, ni nostálgico, sino organización dinámica, con la mira puesta en... El porvenir que debe ser más esperanzador. Hace algunos años, advirtiendo el surgimiento de ese proceso de paulatina adecuación del... régimen jurídico y político a una sociedad, que exigía un nuevo estado de cosas, esto es, la transición democrática, el... PRI, lejos de oponerse, optó por respaldarla, profundizarla y encabezarla. Equilibrando el poder público, se modernizó nuestro sistema presidencial, se... fortalecieron los poderes legislativo y judicial, estados y municipios se hicieron más robustos, y con sucesivas reformas electorales se generaron... Las condiciones que dieron paso a la alternancia, incluso en la presidencia de la República... El PRI, partido de profesionales... y demócratas, afecto a la legalidad, entendió y aceptó el nuevo papel que le asignó a la sociedad mexicana, contribuimos a... la estabilidad que el país demandaba. En el Congreso de la Unión y desde los gobiernos locales, fuimos oposición con... Disposición, disposición para escuchar, disposición para construir, poniendo por delante el interés superior de la nación. Aprovechamos la oportunidad, y... Nos volvimos más competitivos, nos rehicimos de afuera hacia adentro, y de abajo hacia arriba. Con un extraordinario trabajo desplegado... Por la base del partido, puesta en sintonía con los ciudadanos y... Subrayadamente, por un candidato excepcional que infundió entusiasmo... En la militancia, restableció la confianza en la dirigencia, sembró esperanza en los electores, y que sumó millones de voluntades. Al gran proyecto de país, ganamos la elección. Nuestro abanderado obtuvo más votos que nadie en nuestra historia, en la... Elección más vigilada, participativa y democrática, y el otrora partido hegemónico se recuperó para ganar el poder democráticamente, desde la... Oposición, y ahora, el presidente de la República es Enrique Peña Nieto. No podemos servir eficientemente a la sociedad del... Siglo XXI con un partido del siglo XX, por eso nos dimos a la tarea de repensar y rehacer al... PRI. Hace prácticamente un año, la Asamblea de la Transformación decidió hacer más sencilla nuestra vida interna y más abierto al... Partido, actualizamos nuestras posiciones respecto de los grandes desafíos e impulsamos las reformas transformadoras. Respaldando los planteamientos del presidente Peña. El ecosistema PRIista, formado por senadores, diputados federales y locales, gobernadores y todos los involucrados, honramos la palabra empeñada en... El Pacto por México, mejorar la calidad educativa, buenos servicios de telecomunicaciones, libre competencia a favor de los consumidores, cabal... Aprovechamiento de nuestros recursos, más eficaz procuración de justicia, imprimir calidad a la democracia y, muy importantemente, quitar frenos que... Han impedido el crecimiento económico, el México próspero y de oportunidades con el que todos soñamos... Sabedor de que ser... Partido en el gobierno, no es un privilegio, sino una responsabilidad, el PRI no ha parado... A. El MT se está... Movilizando como no lo había hecho en 15 años... B. La CNOP se revitaliza para ser eficaz aliada de las nuevas... Organizaciones Sociales... C. Surgió la Red de Jóvenes por México, que no sólo cambia de nombre al FJR, sino que nos... Acerca a la juventud, D. Las mujeres han emprendido la transformación de fondo y forma de su organización, E. Somos el partido. Más transparentes, E. S.N. Evaluaciones del CIDE y del IFEF. Hemos multiplicado nuestra presencia en redes sociales, y subimos más de... 100.000 lugares en el ranking mundial de páginas de Internet, G. H. Estamos formando al PRIismo peñista, en la Escuela de... Cuadros, los Círculos de Debate y la Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, H. No sólo queremos candidatos, sino muchos jóvenes... Y mujeres sensibles y eficaces en la tarea de servir... En muchos frentes a la vez, el PRI quiere sorprender... Y se prepara, no sólo para competir sino para triunfar... Triunfar, triunfar, porque de eso depende consolidar, no un episodio de... La política, sino un proyecto nacional... Ganar para que este país que ha sido puesto en movimiento, llegue a ser... El lugar donde todos puedan realizar su proyecto de vida, y ser felices... Los mexicanos lo merecen... Señoras y señores... Con 85 años, el nuestro es mucho más que un partido grande... Es el gran partido político de México... Partido... Que pondera sus valiosas experiencias... Que asume sus hierros y se enorgullece de sus aciertos... Que con los años ha... Adquirido madurez y prudencia... Saber qué hacer y dejar de hacer... Con una constante... Hacerlo en unidad... Unidad que no... Es disciplinada, ni ciega cohesión, sino acción política concertada... Y así, concertadamente, el PRI refrenda su misión, en cuyo cumplimiento... Se le iría a la vida si fuera necesario... Ensanchar las oportunidades y devolver la esperanza a los mexicanos... Impulsor y... Realizador de la transformación... Enrique Peña Nieto no sólo será el gobernante eficaz... Sino el presidente democrático en quien su... Partido ve a un líder... Y una esperanza para México... Hacerlo en un líder... Y una esperanza... Y una esperanza... Enrique Peña Nieto no sólo será el gobernante... Hacerlo en un líder... Donde ve a un líder...